El mar desaparece repentinamente en las islas de Margarita, en un asombroso evento que dejó a todos boquiabiertos las aguas del mar en la costa de las islas Margarita. Venezuela experimentaron una repentina desaparición en la zona conocida como el Guamache, solo para retornar con una fuerza avasalladora e imponente. Un acontecimiento insólito que ha dejado perplejos a los residentes de la isla de Margarita, ubicada en el estado Nueva Esparta de Venezuela, particularmente en el sector del Guamache. En este intrigante episodio, el mar se retiró inesperadamente, solo para retornar con una impresionante avalancha de olas. Este fenómeno provocó un gran desconcierto y preocupación entre los lugareños, ya que las olas regresaron con una fuerza impresionante, golpeando con violencia contra las lanchas y embarcaciones que se encontraban en la zona. Las olas incluso llegaron a infiltrarse en algunas de las embarcaciones, lo que generó inquietud y alarma en la comunidad circundante. Las plataformas de redes sociales se han inundado con una avalancha de videos y fotografías que capturan el momento en que el mar se retiró y luego volvió con un impacto asombroso y sorprendente. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.